Buenos días, este es un video para la clase de energías renovables con el profesor Joaquín Ardila. Esta es una batería compuesta por cables de cobre, lámina de zinc y agua con limón. Cada vaso es una batería, acá la medimos. El positivo va a ser el cobre y el negativo va a ser el zinc. Acá comemos esto. Cada batería mide 1,2 voltios. Ahí está la primera batería. Si ponemos la segunda, ya nos dará 2,2 voltios. Si ponemos la tercera, ya dará 3,4. Y si ponemos con la cuarta, ya nos dará 4,5 voltios. Ahora conectamos el LED. No prendió. Con el segundo, prende un poquito. Con la tercera, ya prende más. Y con la cuarta, ya ilumina mucho más que las anteriores. Y con la cuarta, ya está listo.